¡Suscríbete! Banco Central de Sangre y Presidenta de la Fundación Banzacov. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias por estar acá con nosotras. El placer es mío, realmente, para vos y para toda la audiencia, todos los que nos están viendo. Tenés público, ¿eh? Tenés público acá. Sí, bastante público. Siempre digo que todos los éxitos y todo lo que te voy a contar de lindo, para todo Corrientes, ustedes son protagonistas, porque son los que llevan lo que nosotros hacemos a toda la comunidad. Así que, muy agradecida. La verdad es que es un placer tenerte acá con nosotros. Siempre sos muy nombrada, siempre sos muy recomendada para que vengas y nos cuentes los avances. Y la verdad es que, si se puede decir periodo, ¿está bien dicho? Tu periodo en el Banco de Sangre siempre ha tenido tantos avances y tan lindas cosas para contarnos que es un placer acá tenerte. Y más sabiendo que el día viernes 14 es el día mundial de la donación de sangre. Sí, lo dijiste perfecto. Perfecto. Viste, yo por ahí tantos nombres, tantas cosas que por ahí uno tiende a equivocarse. Bueno, en mayo fue el mes de la donación de órganos. El 30 de mayo es el día mundial del donante de órganos. Y el viernes 14, como bien lo dijiste, es el día mundial del donante de sangre. El 9 de noviembre es el día nacional del donante de sangre. Tenemos dos días al año. Claro, viste, porque está complicado. Claro, está complicado. Pero en realidad no es complicado, sino es que es muy fundamental, ¿no? Porque yo siempre digo, la sangre no se fabrica. Y si vos tomás 10 personas, 9 personas van a necesitar sangre en algún momento de su vida. Ya sea para uno o para el entorno. Exactamente. Es una realidad que por ahí cuando uno lo padece o lo necesita, toma conocimiento y conciencia de lo necesario e importante que es hacer ese aporte cuando uno puede, digamos. Claro. Bueno, entonces nosotros en los lineamientos fundamentales, como vos bien decías, mañana justamente, un día antes del día mundial, cumplo tres años de gestión. Y las cosas más importantes que se pueden resumir en este tiempo es que aumentamos el 70% de números de donantes voluntarios. Hay tres tipos de donantes. El donante dirigido, si algún familiar tiene algún accidente o alguna enfermedad, yo dono para ese familiar que va a tener una cirugía. El donante por reposición, que es cuando un banco no tiene stock, entonces se producen varios accidentes y es necesario donar para reponer. Y el donante voluntario, que es un gesto altruista que me voy frecuentemente y dono y eso me permite tener en banco de sangre un stock seguro con sangre estudiada para que en el momento, ya sea del accidente o de alguna enfermedad, yo pueda tener no solamente la sangre, sino el hemocomponente. Porque la sangre tiene varios tipos, digamos, dentro de lo que es la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, crioprecipitados. Entonces, no siempre yo necesito de todo. Entonces, el darle a la persona lo que necesita es lo que nosotros llamamos transfusión, segura y oportuna. Y de eso se debe a este gran avance que fue el concientizar, el cambiar el paradigma y que uno se vuelva donante voluntario. Son 15 minutos. Eso te iba a preguntar. Carolina, hay muchos mitos al respecto. Y uno de los que te quiero preguntar, que es muy frecuente la pregunta, es ¿cada cuánto una persona puede donar? Bueno, fisiológicamente puedo donar cada dos meses. Nosotros, por una cuestión de que protegemos muchísimo al donante, recomendamos cada tres meses. Y hay un hecho que es, la mujer en edad fértil, la mujer que está ciclando, digamos, con las menstruaciones, decimos que done un poquito menos, cada cuatro meses, o sea, tres veces al año. Mira, yo doné el 8 de marzo para festejar el Día de la Mujer y doné la semana pasada en Paso de los Libres. Casi ni pasaron los tres meses. Y realmente el donar no trae ningún efecto negativo, al contrario. Yo creo que sí, al contrario, sí. Vos sabés que la Organización Mundial de la Salud expresa que el concepto de salud es el bienestar físico, psíquico y social. Y cuando uno dona sangre, está bien físicamente, se siente bien psíquicamente porque está dando algo al otro. Te decía hoy que con esos 15 minutos se pueden salvar hasta cuatro vidas, tres adultos y un bebé. Y aparte hace un bien social porque hace que aumente este stock que te decía y podamos tener esta sangre segura para el momento que cualquiera de nosotros lo necesite. Nosotros o nuestro entorno. Carolina, me estabas comentando que hay formas nuevas de las cuales ustedes vinieron trabajando y que obviamente las están mostrando. Y justamente quisiera que me hables un poquito de eso. Bueno, la donación de sangre no es solamente... Bueno, si nosotros decimos donando sangre, salvas vidas. Y no importa el color político, la razón social, la economía que tenga. El que necesita, necesita. Y en cualquier momento. Pero aparte de eso está la donación de células progenitoras hematopoyéticas que se conoce como médula ósea. Bueno, nosotros trabajamos muchísimo en aumentar esto. Corrientes en 14 años dio 700 inscriptos al Banco Mundial que está en el Hospital Garrahan. Banco de Sangre, en uno de los alineamientos de la gestión, realizamos un convenio con INCUCAI y el 1 de agosto del 2017 comenzamos con nosotros como una posta de donación. Hay 120 en toda la Argentina. Bueno, en 14 años 700 inscriptos. Nosotros hoy tenemos 2.946. Hizo que en el tercer mes seamos récord. Y hoy Corrientes es la primer... El Banco de Sangre de Corrientes es la primer posta de donación de toda la Argentina. Superamos a Algarrahan, al Hospital Italiano, a todos. Esto se traduce en hechos. Hace dos meses un chico de 25 años de Montecasero expresó la voluntad de ser donante de médula ósea y salvó la vida a una nenita de Holanda de tres años. La nena ya no tenía esperanzas de vida. Realmente había pasado, estaba en lista de espera hace muchísimo tiempo, desde que nació prácticamente. Y bueno, se pudo efectivizar este trasplante. Así que, como yo digo, estamos trabajando y los hechos dicen, ¿no? Así que vale la pena estimular a que esto crezca. El año pasado fuimos por un poco más, por algo más y más que nos parecía que Corrientes no podía estar afuera. Imagínate lo que te voy a contar, que cuántas provincias tiene Argentina. Y Corrientes es la quinta provincia. Firmé convenio el año pasado con Incucai para recolección de sangre de cordón umbilical. Esto es un procedimiento que se realiza en el momento del nacimiento. Sí. Cuando el bebé nace, se extrae el bebé, ya sea por parto o por cesárea, se clampea, le decimos nosotros, o sea, se corta, no se corta el cordón todavía, sino se lo presiona. Y en ese momento se espera unos minutos a que se produzca otro momento del nacimiento que se llama alumbramiento, que es la exteriorización de la placenta. En esos minutos... Ya me fuiste muy, muy pragmática, muy técnica. Sentí todo, entendí todo. Si se entendió, estaría bueno. Si no, arrepentimos. Está espectacular porque se entendió perfecto. En ese momento que tenemos que esperar, que todo, yo soy oftetra, que tenemos que esperar todos los oftetras, que son unos minutos, sin lesionar a la mamá ni al bebé, se coloca una agujita que se llama abocat y se extrae, antes que se produzca la extracción de la placenta, esas células madres. Esas células madres son totipotenciales, o sea, pueden generar cualquier tejido, no generan a nosotros, digamos. Como todos estamos acá porque fuimos alimentados de una placenta. Esas células son ricas en células progenitoras hematopoyéticas y un montón de cosas más que siguen en avance constante de la medicina. Antes, esto se iba, se desechaba. Hoy tenemos la oportunidad, corriente, firma, y mirá lo que te voy a contar. Empezamos el trabajo el 13 de febrero. Firmé el convenio el año pasado. Un poco me criticaron, decían, cariño, ¿por qué no empezás ya? Yo decía, no, primero tenemos que capacitarnos. Claro, es importante. Y nos capacitamos en todo ese tiempo. El 13 de febrero comenzamos con una técnica especializada en las dos maternidades más grandes y una en banco de sangre. Formamos un equipo, esto es, un trabajo con Ministerio de Salud Pública, Cuca y Cor, Maternidad e Infancia, las dos maternidades, Ángela Eloisa Torrent de Vial y Ángela Deliano de La Dulce Espera, y banco de sangre. Entonces, todo esto hizo que podamos ser la quinta provincia. Miren la cantidad de provincias que hay en la Argentina y la cantidad de placentas que se tiran, ¿no? Exactamente. Bueno, empezamos el 7 de marzo con la primer colecta. El 13 de febrero empezamos a fidelizar las mamás. Hoy tenemos la mandada, la colecta, 73. Excelente. 73. O sea que son 73 mamás que expresaron la voluntad y ya están en el INCUCAI. A ver, yo voy a preguntar más que nada por la experiencia y demás. Te consulto. Por ejemplo, yo fui mamá hace dos años. Vamos a suponer que en ese momento, eso es previo consentimiento de la madre. Por supuesto. La madre, el médico que está por hacer cesárea o parto natural, viene y te pregunta, te comenta esta situación, porque muchas madres por ahí ni siquiera conocen esta posibilidad. No. O sea, la parte de la concientización, que nosotros llamamos fidelización, se hace a partir de las 20 semanas. Ah, listo. Se trabaja antes. Por eso te decía que tenemos una técnica especializada en cada maternidad y una técnica especializada en banco de sangre. De 7 a 13 horas. Perfecto. Entonces, las mamás van, tenemos todas nuestras redes también, donde se puede consultar y expresa la voluntad. Se le hace una ficha y se estudia a la mamá que no tenga ninguna serología. Hepatitis, HIV, BDRL, que esa sangre realmente sea una sangre que se pueda recolectar. Vos imagínate que por eso es muy importante la capacitación, porque esto es totalmente gratuito. Supone un costo y una logística que realmente es tremenda, ¿no? Sí. Entonces, primero nos aseguramos de que esté en condiciones. Claro, no, se puede dar el lujo de tener un margen de error tampoco, porque estamos hablando de sangre. Bueno, eso es lo otro. De las 73 que mandamos, todas fueron exitosas. Exactamente. Y ahí, a las personas que decían, ¿por qué se esperó tanto? ¿Por qué el banco esperó cuatro meses como para empezar? Yo siempre digo que la capacitación es lo más importante. Y la capacitación, y no solamente el ir tan rápido, porque en tres años crecimos muchísimo. Nosotros lo que hacemos es mantener y superarnos constantemente. Por eso, todas las colectas externas. Y hacer mucho hincapié de que el Banco de Sangre Central no es el banco solamente de capital, que está en Córdoba y Moreno, pero que es para toda la provincia. Disponible a todos, en realidad. Carolina, quiero que me sigas contando, bueno, ¿qué hacen estas células cuando se extrae? ¿Qué posibilita hacer con esta sangre? Mira, tu pregunta es muy interesante, porque hasta hace unos años, que no había evolucionado tanto la ciencia, el trasplante se hacía a través de una cirugía. Hay algo que se llama médula, que muchos confunden lo que es la médula. No es la médula espinal la que va por la columna. Donante de médula, vos pensabas que te iban a sacar algo, viste, no. La médula se saca o del esternón, y es como, voy a decir algo muy común, es como el caracú del hueso, digamos. Es la parte interna del hueso. Ahí es donde se generan todos los componentes sanguíneos. Y se hace o del esternón o de la cresta ilíaca, del hueso sacro. Esto era la forma tradicional, y entonces, si vos eras compatible con alguien de otro lugar del mundo, tenías que pasar por este procedimiento. Nosotros ahora contamos con un aparato, que se llama aparato de aféresis, que como su nombre lo indica, es un separador de los componentes sanguíneos. Nosotros tenemos uno fijo en el Banco de Sangre, y ahora el Banco Provincia nos donó a través de la fundación el portátil. O sea, vamos a poder ir a nuestras colectas del interior y hacer terapéuticas y poder ir a toda la provincia, porque realmente el desarraigo, el salir del lugar de origen de uno cuesta muchísimo, ¿no? Así que fue un avance también muy importante. Pero a lo que voy es que este aparato de aféresis permite que si yo soy donante, como este chico de 25 años, yo soy donante de médula hace muchos años, si salgo compatible, de un brazo me sacan la sangre completa, se toman las células progenitoras, el aparato se para, y por el otro lado me infunden de vuelta sin esas células progenitoras, que mi médula está capacitada como para producirlas siempre. Constantemente, sí, no es que te sacan y vos te tenés que quedar viviendo con algo, es que no. Entrás caminando, salís caminando sin anestesia, sin nada. Es lo mismo que donar sangre, digamos. Sí, lleva un poco más de tiempo. Claro, es otro procedimiento, pero es muy similar. Es muy similar. Por eso que para inscribirte en células progenitoras tenés que hacer una donación de sangre. Claro. Para poder analizar también. Eso. Eso que se sacan esas células progenitoras, que en este caso, este chico de Montecasero fue a Fundaleu, Buenos Aires, se manda en condiciones apropiadas a Holanda y ahí se hace el trasplante a la nenita esta que ya está gozando de buena salud. Gracias a Dios. Bueno, la verdad, Carolina, es que es increíble lo que contás. Es un avance muy importante acá para Corrientes, y no solamente para Corrientes en sí, porque es nuestra provincia, sino como sociedad, ¿no? Que por ahí poder encontrar un punto en común, que como vos bien dijiste, todos en algún momento necesitamos, es súper importante. Quiero que me cuentes y que le cuentes a la gente, ¿cuáles son? Es muy básica la pregunta, pero bueno, ¿cuáles son los requisitos para donar sangre? Bueno, te decía hoy, el primer requisito es la edad. Entre 18 y 65 años podés donar sangre a partir de los 16, con la autorización de uno de los papás, y más de 65 años, si ya sos donante y tenés una aptitud, digamos, por un médico que lo podés hacer. En esto está en relación a lo que te digo, que cuidamos mucho al donante. Yo soy donante de sangre y tengo tatuajes, así que el tatuaje no es un impedimento, tienen que pasar seis meses. El Banco de Sangre evolucionó mucho en tecnología. Nosotros tenemos laboratorio de biología molecular y podemos disminuir el periodo ventana, que es cuando hay algo, un virus, una bacteria o algún germen, ingresa a tu organismo, tiene un tiempo hasta que se expresa. Con este laboratorio podemos disminuir, pero seguimos las normas nacionales e internacionales, que las últimas fueron de España, donde se esperan seis meses para el tatuaje. ¿Posterior al tatuaje? Claro, tatuajes, intervenciones, cualquier tipo de intervención médica. Si recibiste sangre, tenés que esperar seis meses para donar. Tenés que tener más de 50 kilos, porque se adelgaza un poquitito cuando uno dona. Tenés que estar bien hidratado, no hace falta estar en ayunas. Eso también es un mito que mucha gente cree que tiene que estar en ayunas. En relación a los análisis de sangre con la extracción y la donación. Es verdad. Si tuviste hepatitis A, que es la más frecuente, la que tenemos de chicos, podés donar. Con la que no se puede donar es con la hepatitis B o C. O sea que hay muchísima gente que dice, no, yo no puedo donar porque tuve hepatitis A. Bueno, todos esos vayan al banco de sangre porque... Porque pueden. Les tenemos una excelente noticia. Pueden donar. Con meningitis... Bueno, en un momento... Porque yo tuve grandes dudas con eso. Yo pensaba que no, yo no sé si es real. La meningitis es una bacteria. Sí. Y si uno tiene ya un periodo de curación y está realmente libre de enfermedad, puede donar. Perfecto. Igualmente si tiene hipertensión arterial, diabetes o alguna otra patología. Hay un periodo de responsabilidad, que volvemos a lo que te decía hoy, cuidamos mucho al donante, donde decimos, no, a ver, primero recuperate, después tenés tiempo para donar. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, donando sangre salvamos vidas, pero si uno no lo puede hacer, tiene muchas otras formas. Esto que estamos haciendo nosotras, concientizar, fíjate vos que estamos trabajando mucho con educación. Uno de los primeros convenios fue Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Banco de Sangre. Hicimos un manual para que los chicos desde Jardín de Infantes crezcan con la cultura de la donación. Así como yo tengo cuatro hijos y siempre cuento la anécdota que mis hijos me enseñaron a poner cinturón de seguridad y yo subí al otro y me decían, mamá, el cinturón de seguridad. Bueno, hoy en día muchos chicos van a sus casas y dicen, mamá, hay que donar sangre porque la sangre es necesaria y bueno, ese un poco es el objetivo, ¿no? Cambiar el paradigma. Bueno, Carolina, la verdad es que agradecerte, felicitarte y bueno, lo que necesiten, por supuesto, desde siempre, no es la primera vez que la tenemos acá. Capaz que acá sí en el piso, pero no es la primera vez junto con María de Lirio. Así que agradecerte que vuelvas a elegirnos para venir y contar un poquito de qué se trata, cuáles son los avances y este día tan importante que repetimos a la gente, es el día 14 de junio. Bueno, los esperamos a todos. Así que los esperamos exactamente, bueno, el que puede, quiera y tenga alguna duda se tiene que acercar, sacársela porque puede pasar un montón de cosas que nos hagan dudar, pero por ahí no es así, como yo por ejemplo tenía esta duda de la meningitis y me la acaba de sacar, ¿quién más? La directora del Banco de Estado. Me vieron, yo tuve que llegar a la directora para saber si era o no era así. Agradecerte una vez más. No, la gracia soy yo, es un programa que es muy prestigioso, así que para nosotros es un honor que nos invites y estar con todos ustedes y, bueno, otra vez agradecerte porque todos estos números ustedes son parte, así que gracias a toda la comunidad. Acá entre nosotros, Carolina, que no nos escuchan, acá la prestigiosa soy yo, pero bueno. Bueno, bueno, bueno. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa. Muchísimas gracias, Carolina. Nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con mucho más María Delirio Televisión.